Hola gorduritas, bienvenidos a un episodio más de Bake and Puff, yo soy Maggie y estoy con una invitada muy especial. Karin, gracias por invitarme. Claro, gracias por venir cuando quieras. El día de hoy vamos a estar haciendo el pie de calabaza que sale en la película de Kiki, de Estudio Ghibli. Pero esta versión va a ser dulce porque aquí amamos el azúcar, en lugar de la versión salada, que supone que también tiene pescado y zanahora y otras cosas, solo va a ser la deliciosa calabaza. Con chocolate. Chocolate. Y bueno, sin más por el momento, comencemos. A ver, ¿qué vamos a utilizar el día de hoy, Karin? Vamos a utilizar unas bellísimas calabazas. Leche, azúcar, chocolatitos en lugar de aceitunas, chocolate. Y un huevito. También vamos a utilizar un rodillo, un mezclador, una cuchara, una brochita para el huevito. Y dos hermosos cuchillos para asesinar a las calabazas. Un molde como el de Kiki es más o menos así, pues la vamos a hacer de esta manera. Tiene sus cositas para levantar. Igual pueden utilizar un refractario de vidrio. Esta masa que vamos a hacer para nuestro pie. La masa la pueden encontrar en nuestros próximos videos, la receta. Hoy vamos a aprender a hacer pie de calabaza. Y una olla de preferencia que tenga su tapa para que nuestra calabaza se vaya haciendo más firme y se pueda evaporar todo el líquido. Vamos a empezar por partir nuestra calabaza. Yo voy a utilizar esta calabaza bebé y Karin va a utilizar la calabaza gigante. Como pueden ver, yo tengo mi tabla para cortar chiquita, porque soy un gatito. Y la tabla para cortar gigante, porque soy una bruja. Malvada, porque tengo un cuchillo más grande. Empezamos, voy a empezar con esta yo y Karin con la única que tiene, porque está enorme. Y el procedimiento es, cortamos a la mitad y luego esa mitad la vamos a cortar a la mitad. Ok. Muy bien. Con cuidado porque están medio duras. Evolucionarás a un delicioso pie de calabaza. Es por un bien. Vas a estar mejor. Esta es una buena receta para que ustedes puedan usar sus calabazas que se quedaron en Halloween. Las calabazas no solo son de locuración. Te esperaré. Si quieres yo la agarro de aquí. Maggi Sensei. Entiérrale la punta y luego ya lo vas bajando. Para que hagas mayor presión, pon tu mano aquí. Y nada más dale por abajo el cuchillo. Y así sabes dónde va saliendo el cuchillo y no te picas. No va a ser sorpresa. ¿Qué habrá dentro de esta calabaza? Averígalo en 20 segundos. 1, 2, 3. 3. 3. 3. 3. Ya. ¡Woo! Es muy pesada. Quiere, quiere, quiere. Esta calabaza pesa 6 kilos para su información. No tenía un pollito, guardan las semillitas para venderlas en el estadio. Sí. Con una cuchara, muchachos, rascamos el interior y lo ponemos en algún bowl o vasija que ustedes tengan por ahí. Yummy. Esta calabaza está bien rellente. Lo que no saben es que con esto hicieron los efectos para Spranger Things. Para llegar al upside down. Se ve así. Es asqueroso. Y así quedan nuestras calabazas ya limpias por dentro. Hay que lavarse las manos si no les quedan todas pegajosas y no las pueden mover. Es la maldición de la calabaza. Su venganza. Ahora en nuestra olla vamos a colocar todas las piecitas de la calabaza. Podemos partirlas, no importa el tamaño que sea, nada más con que esté chiquito. Y lo podamos moler. Con el poder de la fuerza ruta y la física y la palanca, ustedes podrán también cortar su calabaza. Para que vean, sí se puede, todo con dedicación y perseverancia, muchachos. Aunque estén chiquitos. O a ver, ¿qué es lo que más engorda, Kari? Las hamburguesas, ¿no? Si mezclas un carbohidrato con un cereal. Digo, si mezclas una proteína con un cereal, según yo, ahí es donde es mortal. Aquí los taquitos. Los taquitos son tu enemigo. La calabaza está lista. Cortada, muy bonita. Y ahora hay que ponerla en la estufa con lechita y con azúcar. Y un toque de canela. Un toque de canela. No es chocolate, es canela. Canela. Entonces, acompáñanos a la estufa. Kari va a poner la leche en su calabaza. ¿Toda la leche? La mitad. Porque yo también necesito leche. Ah, ok. Un poquito de leche. Yo le pongo la mía por aquí. Solo un poquito. Y esto se lo ponemos a Kari. En la vasija de Kari, o en la olla de Kari, hay solamente un kilo y medio de calabaza. Sobró mucha calabaza. El restante lo tenemos en otras ollas que lo vamos a hacer. Porque todo noviembre va a haber calabaza. Churros con calabaza. En panadas con calabaza. Trippie con calabaza. Así que vamos a poner el azúcar. Ya cuando tengan toda mezclada la leche con la calabaza, le van a integrar el azúcar, como está haciendo Kari ahorita. Azuquita. Si, es mucho azúcar. Porque ya en noviembre. Pero porque es mucha calabaza. Pero ya en noviembre, ya vienen las posadas. ¡Azúcar! Y ahora vamos a agregar la canela. Kari le va a poner más porque ella tiene más. Bueno, yo se lo voy a poner. Gracias Maggi. Y yo le pongo el mío. Lo que hay que hacer es que ya que está hirviendo, lo mezclamos todo y lo vamos a taparlo. Y lo vamos a dejar ahí un rato para que se suavice. ¿Demos anime mientras? Así es. Y tenemos listo nuestro puré. Y lo que pueden hacer como en la olla, no queda totalmente como puré. Kari nos va a hacer el favor de machacar. Y la consistencia es perfecta. ¿Pueden ver? Como cae suavemente, no está tan líquido, no está tan espeso. Ya que está nuestro puré, vamos a hacer nuestra tarta. Un poco de harina en nuestra zona para poder expandirlo. Kari va a hacer el molde grande, yo voy a hacer el molde chiquitito. Para eso me voy a ayudar con esta pequeña rodilla. Es bebé. Esa es la mamá. Sí, es la mamá. Y aquí ya tiene Kari su grosor para la masa. Van a ser de 10 milímetros. Si ustedes no tienen uno como este, con que quede un poquito grueso, está súper bien. Como les decía, lo pueden encontrar en próximos videos para que sepan hacer tarta dulce, la masa. Cantidades en la descripción del video. ¿Ven? Suavecita, qué padre. La consistencia perfecta de la masa. Usamos ahora nuestro spray para que no se nos pegue. Solo poquitito. Mi molde es pequeño, entonces está más fácil. El de Kari está más largo, va a batallar más. Me da muy complicado. Entonces tenemos ya nuestra masita. ¡Volvillas de hada! Entonces ya tenemos nuestras dos bellas tartas en el fondo. Hay que taparlas porque tienen frío. Yo hago pizzas en casa. Tenemos otra vez de invitada, Kari, para hacer la pizza. Podemos construir un horno de piedra solamente para ti. Corta la madera. Estoy dispuesta a cortar la madera. ¡Ay, qué padre! Con mucho cuidado, levantan la sábana y tapan su pie. ¡Guau, Kari, qué bonita! ¡Nos lo arruinamos! Olvidamos mencionar en los ingredientes que también ocupamos un cortador de pizza. O un cuchillo. Porque el cuchillito iba a estar un poco difícil. Pero no imposible. Si no tienen un cortador de pizza, no se sientan mal. Se puede. Papi. ¡No quiero! Si no tienen un cartón bico. Los ingredientes nos están bien activados. ¡Nos lo arruinamos! ¡Vamos a los ingredientes que también empiecen. ¡Gracias! ¡Mierda pina! ¡Nos lo arruinamos! ¡No! Ahora con un tenedor nada más le vamos a hacer unos pequeños agujeritos para que por ahí se vaya todo el vapor del horno o explota. Karin nos va a hacer el favor de reventar el huevo porque nos va a servir para darle brillo a la masita. Cada quien agarra su brechita, yo la más chiquita, y ahora Rosita, y solamente vamos a ponerle un poco de brillo. Imaginen que es barniz. Para que quede un poquito más caramelo arriba. ¡Sí! Ponemos un poco de azúcar. Pececillo diabético. Entonces ya tenemos nuestros pesitos. Pececito bonito, que se vaya al hornito. Los vamos a poner a 180 grados centígrados, este de preferencia unos 45 minutos y este unos 20, porque está muy pequeño. Entonces, ¡vamos! Estamos cortando chocolatitos porque el pastel original, el payo original, como es salado, tiene aceitunas. Pero en esta ocasión, como es dulce, le estamos poniendo chocolatito. Y para que sea como si fueran aceitunitas. Rodajitas de chamolatito. A la mitad, a la mitad. Y bueno, como esta es una entrega a domicilio, las vamos a poner en sus canastitas. ¡Y listo! ¡Gordura terminada! Cari, nos va a hacer el honor de partir el pay. ¡Oh! ¡Se parece tan rico! ¡Mira! ¡No! ¡Lo partimos! ¡Lo siento, pescadito! Pero tú estás vivo. Aquí está la paleta. ¡La paleta! ¡La paleta! Cada quien se va a llevar una mitad de este pay. ¡Miren cómo sale el vaporcito! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Delicioso! ¿A poco nos antoja para que lo hagan en su casa y nos manden todas sus fotografías? ¡Díganos cómo les quedó! ¡Y qué tan rico está! Bueno, gorduritas, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente, gracias por invitarme, Maggie. Me dio mucho, mucho gusto. Pulgares arriba si quieren que Karim para vos lo saliera en los videos. Y suscríbanse al canal para que puedan ver más recetas tan deliciosas como esta. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Bisitos! Eso es lo que quería escuchar. ¡Lo va a probar Karim! Vamos a ver qué dice. ¡Está bien bueno! ¿Ya ven? ¡Receta deliciosa! Este pastel no lo voy a ir a entregar. Jamás. De hecho, este va para Tasset. Tasset, te queremos mucho. Ahí te voy un regalito. ¡Sí! ¡Va! Sí, para ella. Bueno, iba para ti Tasset. Sorry. ¡Vamos también! ¡Suscríbete! Gracias.